¡Hola a todos! En este vídeo vamos a aprender a hacer esta fantástica figura de aquí, que tenemos, pues, uno, dos, tres, cuatro corazones, ¿vale? Y lo único que necesitamos es una hoja cuadrada, simplemente, de unos 20 centímetros, por ejemplo, y si la tenemos de dos colores, pues, mucho mejor, ¿no? Dicho esto, empezamos. Aquí tengo mi fantástica hoja cuadrada ya preparada. Ponemos el color de los corazones escondido, ¿vale? O sea, le damos la vuelta. Lo primero que hacemos es dividir a la mitad, típicas divisiones previas, ¿no? Dividimos así, desdoblamos, ahora llevo esta lámina, esta línea de aquí hasta el centro, así, perfecto, desdoblamos y hacemos lo mismo por aquí, ¿vale? Giro para que me resulte más cómodo. Vamos a ver... Así, perfecto. Desdoblamos. Giramos 90 grados y hacemos exactamente lo mismo. Divido a la mitad. Es una figura sencilla, ¿vale? Pero queda muy bien, ¿eh? Desdoblo, porque, a ver, conseguir cuatro corazones solo con un papel, pues, no es tan fácil, ¿eh? Pero, al final, queda bien. Hacemos por aquí lo mismo, desdoblo y ya para terminar por aquí. Y veis que tenemos, pues, una cuadrícula perfecta, ¿no? Así, muy bien. Perfecto. Ahora me centro en un lado, por ejemplo, en este. Y llevo esto hasta esta línea, ¿vale? Volvemos a dividir, pero en esta ocasión no voy a desdoblar, ¿vale? Ya está bien. Dejo esto así. Giramos y ahora hacemos lo mismo por aquí, ¿vale? O sea que hago así. ¿Veis que? Me llevo esta parte, no me importa. Así. Perfecto. Hasta la línea que teníamos por ahí marcada, ¿no? Giramos 90 grados y volvemos a hacer lo mismo. Cojo esto y hasta el centro. Bueno, hasta la línea que tenemos marcada, ¿no? Ahí está. Perfecto. Y ya para terminar, pues, hacemos lo mismo por aquí, ¿no? Cogemos esto. Y hasta esta línea. Así, muy bien. Y tenemos esta figura tan extraña. Me parece muy bien. Le damos la vuelta. Aplastamos un poquito las cosas y llevamos las cuatro puntas al centro. Una. ¿Veis? Ya se ven los dos colores. Otra. Nos acercamos ya, por favor, por favor. Así me gusta. Enfócate bien. Llevamos esta al centro. Y por último, esta de aquí. Muy fácil, ¿no? Perfecto. Le damos la vuelta otra vez. Vale, tenemos esto. Le damos la vuelta. Y volvemos a llevar al centro las puntas. Así. Vale. El papel ya empieza a estar un poquito gordito. Pero no pasa nada. No pasa nada, ¿eh? Así. Típica figura perfecta para regalar, ¿no? En el día de los enamorados. Muchos corazones. Mucho amor. Bueno. Perfecto. Vale. Ya tenemos esto. Y ahora le damos la vuelta otra vez. Atención, ¿eh? Vale. Deberíamos tener esto. Pero, pero, atención. Ahora no voy a doblar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, me centro en una esquina. Por ejemplo, en esta. Meto el dedo por aquí. Y veis que yo aquí tengo unas pestañas de papel, ¿no? Pues la desdoblo. Vale. Lo hago y lo vemos. Yo cojo y tiro así sin miedo. Y desdoblo la estructura, ¿vale? Y deberíamos obtener, ya lo veréis. Esta forma de aquí. Vale. Lo hago y lo vemos. Así. Perfecto. ¿Veis? Esta forma. Sale sola, ¿eh? Lo repito con esta. Cojo por aquí. Tiro sin miedo. Vale. Desdoblo la estructura. Y veis como ya aparece esa forma, ¿no? Que os comentaba. Aplasto para poder darle un poquito de forma. Pero bueno, esta es la idea. Ahí está. Ya para terminar, hacemos lo mismo con las dos que faltan. Tiro sin miedo. Y aparece esta estructura. Sin problema. Y ya para terminar, quieto, quieto, por favor. Tiramos. Tampoco tiréis muy fuerte, ¿eh? No vaya a ser que se deshaga toda la figura. Ahí está. Muy bien. Deberíamos tener esta cruz fantástica. Y ahora, voy a llevar las puntas al centro. Esta puntita al centro. Así. Perfecto. Esta también. Para que no se ponga celosa, ¿no? Vamos a acercarnos. Y solo nos quedan dos. Y ya habremos terminado la figura. Quieta. Se me rompió un poquito el papel por ahí antes al cortarlo. Vale. Perfecto. Y ahora, yo, si lo doy la vuelta. ¿Veis? Un corazón, dos, tres, cuatro corazones. Estas cositas blancas por aquí. Perfecto. Perfecto. Así de sencillo. Ya la tenemos terminada. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y como siempre, nos vemos en otro vídeo.